Hola amigos, supongo que muchos de vosotros recordaréis aquella serie de televisión CSI en donde se popularizó un producto químico, el luminol. La escena era, llega un inspector de policía al lugar del crimen con un pulverizador y empieza a rociar en según que sitios y si aquello lucía, con un color azul, era señal de que ahí había sangre, aunque no fuese visible con la vista por haber sido lavada precisamente para eliminar evidencias. Y tampoco importa que hayan transcurrido hasta 25 años. El poder del luminol para detectar la sangre es increíble. Pues bien, en este vídeo vamos a hacer una prueba real porque luminol, a verlo, ahí lo. Aquí lo tenéis. Vale, vamos al experimento ya mismo, pero antes de dejarme decir unas palabras, no me voy a enrollar mucho, pero es que si no, no sabemos qué es lo que estamos haciendo aquí. A ver, el luminol por sí mismo, él solo no es capaz de hacer este trabajo de detectar sangre luciendo. Tiene que ir en combinación con otros productos en una solución. Y vamos a utilizar como solvente agua. Sin embargo, el agua no disuelve al luminol cuando es neutra. Pero eso no es problema, la vamos a hacer básica, la vamos a hacer alcalina, poniendo hidróxido potásico que además de permitir que el agua disuelva al luminol, este hidróxido potásico activará químicamente al luminol. Es decir, es necesario para la reacción. Pero esto es una suficiencia, hay que poner oxígeno. Y lo vamos a sacar de agua oxigenada, además versión farmacia, al 3%. Estupendo, fácil de conseguir. Con esto tenemos una disolución que tiene agua, luminol, hidróxido potásico y agua oxigenada. Y esto ya empieza a emitir luz, pero a un ritmo tan bajo que nadie ve luz ninguna. Para eso hace falta darle a esta reacción química un empujón. Y eso se hace con un catalizador. Cada reacción química tiene un catalizador propio. En este caso, uno de ellos es el hierro. Y nos viene muy bien porque sabemos que la sangre tiene hierro, más concretamente en la hemoglobina, en los glóbulos rojos. De manera que si esta solución la ponemos sobre un sitio que no tenga sangre, no luce. Pero si hay o hubo sangre, aunque sea limpiado, es tan sensible el luminol que va a lucir. Esto tiene un inconveniente y es que hay más catalizadores aparte del hierro. Por ejemplo, cobre y algunos de sus compuestos. La simple lejía y más cosas que pueden hacer que el luminol brille sin haber sangre. Pero como se suele decir, la policía no es tonta y, si hay un positivo, hace más análisis para asegurarse que aquello era realmente debido a la sangre. Si queréis ampliar más información, bajo esta ventana del vídeo tenéis un enlace a mi blog donde hablo sobre este tema bastante más distendido. Ahora sí, vamos al experimento. Bueno, tendremos que hacer un escenario del crimen. No va a ser esta madera, no voy a trabajar directamente sobre la mesa. Y como sangre voy a utilizar sangre de pollo. Esto se vende en los supermercados. De hecho, se suele preparar con cebolla. Yo la he probado, no está mal. Vale, pues como viene así, como veis, en formato de una pastilla. Vamos a cortar con el cuchillo un trozo, pues no sé, del tamaño, por ejemplo, de este frasco de luminol. Un trozo de ese tamaño lo ponemos en un vaso. Añadimos medio vaso de agua caliente y con la batidora lo hacemos líquido. Añadimos el restante medio vaso de agua caliente y así ya se queda bastante líquido. Pues nada, por cierto, la sangre de pollo no es como la humana, pero también contiene hierro. Así que también vale. Vale, vamos a ir pues con una brocha. La madera es muy grande. Yo voy a pintar desde aquí más o menos hasta aquí. No hace falta que sea toda. Así lo vamos esparciendo. Muy bien. Y ahora una cosa muy importante para el experimento. Voy a dividir imaginariamente esto en dos partes y de aquí para allá voy a eliminar la sangre precisamente siguiendo el patrón del malhechor, eliminar rastros. La voy a retirar para ver si el luminol, a pesar de esto, la detecta. Cuando yo termine de limpiar esto, cualquier persona que vea esta parte nunca diría que ha habido sangre. Queremos saber si el luminol opina igual. Y ahora el papel con agua. Vamos a poner agua aquí. Y fregamos más. Y bien limpio. Vale. Mientras esto se seca, vamos a preparar la fórmula del luminol. Conviene tenerlo todo a mano. Los productos, agua, hidróxido potásico, luminol y agua oxigenada. Vaso para medir los líquidos. Una báscula de precisión para los sólidos. Sé que este tipo de báscula no todo el mundo la tiene, pues podéis usar un truco que es el montoncito que a mí me veáis poner, pues vosotros hacéis algo parecido. Ahora falta un vaso para mezclar todo el pulverizador que va a contener el producto final y un embudo para pasarlo. Y estas hojas las voy a utilizar para pesarlos sólidos aquí en esta báscula. Bueno, empezamos. Y aquí. Mira. Y aquí. Ya, ya. Y aquí. ¡Gracias! 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 Y ya lo tenemos. Este producto hay que utilizarlo pronto porque caduca en cuestión de horas. No vale guardarlo para otro día. Hay que hacerlo justo antes de hacer la prueba. Esto ya está listo para usarlo. Y llegó el momento de la verdad. he vuelto a poner la tabla con la sangre, la que puse tal cual a la izquierda y a la derecha la parte lavada también he protegido con unos periódicos en la mesa porque os recuerdo que este producto es cáustico este producto quema, si nos manchamos con él hay que enjuagarse rápidamente con agua lo mismo que cuando estábamos preparando el producto, es decir, el hidróxido potásico no podemos permitir que entre en contacto con nuestra piel mucho ojo al pulverizar, no respirar el aerosol, aquí no va a ocurrir porque estamos en una habitación cerrada pero en un sitio al aire libre, mucho ojo porque si se nos viene encima la nube y la respiramos nos puede afectar bastante bueno, pues vamos ya a rociar esto, voy a apagar la luz principal y dejo una luz para orientarnos, que voy a apagar enseguida a ver, apago, muy bien, nos orientamos y voy a rociar primero la parte de sangre y después la lavada vamos, ahí lo tenéis y ahora la parte lavada luce menos pero luce veis que dura la parte izquierda dura más bastantes segundos si se vuelve a rociar vuelve a salir luz y así pues varias veces da para bastantes veces me gustaría terminar este vídeo con una sugerencia que creo que os puede interesar y es acerca de mi página de facebook pero no la que ya conocéis de terrazo ocultor que tengo desde hace tiempo, creo que también se puede entrar como ciencia en casa se escribe así, no, esa no es una página más nueva en la que colaboro con otros youtubers todos subimos nuestros vídeos que son de ciencia y tecnología y como somos un montón, pues prácticamente todos los días hay vídeos, ya que si no lo sube uno, lo sube el otro temas que tocamos, pues casi de todo electrónica, analógica, digital, arduino, incluso robótica, experimentos por un tubo en fin, os he puesto el enlace de esa página en la descripción si queréis daos una vuelta por allí y si os gusta, pues ya sabéis que significa este símbolo y nada, nos vemos en el próximo vídeo, amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!